Y otro que ha pensado hartas veces en el chiste que nos acaba de contar el profe Rosa, Lucho Arena Jr. ¡Luchito Arena Jr.! Bueno, esta es una anécdota que es verídica. Esto es verdad. Esto sucedió en una isla, fíjate que había tres náufragos que un día quedaron así de un bote que se hundió. De haber sido del boliviano este que se fue. Entonces al final quedaron en esas tres islas y los tres durante harto tiempo los pobrecitos. Lo único que hacían era comerse los cocos, las verduras, las cositas que habían ahí. Tomaban agüita salada, hacían garras y tomaban agüita así. Cuando de repente llevaban como dos años ahí botados, los tres desesperados. Un día de repente nos ven pasar un barco así que iba pasando así lejos. Y el barco pasaba así. Así sonaba el barco. Después venía de vuelta y los compadres empezaron a juntar ramas, hicieron una fogata. Prendieron la fogata en la isla y empezaron a hacerle señas de humo para ver si el barco los podía ver. Cuando de repente no se detiene el barco a lo lejos y viene un bote así. Y vienen dos señoras mayores así como de 70 años cada una. Dos viejitas así. Sí, porque a mí que hacían piché en polvo las viejas. Las dos viejas, las dos viejas, las dos viejas. Tenían tantas arrugas que un día se les paró una mosca y se quebró una pata. Y se bajaron las dos viejitas y encontraron a los tres pobres náufragos que estaban abandonados ahí. Entonces le dice, miren nosotros venimos en un retiro espiritual de pura señora solterona, señor. Así que no podemos llevar ningún hombre a bordo. Somos todos tripulantes del barco y somos 80 viejitas que vamos a bordo. Entonces, pero puta, ¿cómo nos va a dejar bote aquí? No sea vaca, señora, si nosotros somos hombres y toda la cuestión. Pero estamos abandonados aquí, tenemos que llegar a la ciudad, no podemos estar solos aquí. Estamos desesperados, no le vamos a hacer nada, señora. No le vamos a tocar ni un pelo. La viejita dijo ya, los voy a poder llevar pero con una pura condición. ¿Cuál? Que vamos a tener que cortarle el miembro viril masculino. La protuberancia más grande que tiene por delante. Y no es la nariz. El clementito. Claro. Vamos a tener que cortar el pilín, como dijo el profe. Y con esa posición. Este es la pilín, po. Y con esa pura condición los vamos a llevar a bordo. Si no, no hay caso. Los dejamos botados aquí nomás. Los tres compadres se miraron y giraron. Puta, ¿para qué queremos estar allá? No importa que nos corte la cuestión. Si por último tenemos dedos, tenemos lengua, po. Anda, lo mismo la hueá. Claro. Ni extraña el lenguideo, la impotencia. No creo. No, pues. ¿Y para qué nos sirve la hueá aquí entre nosotros tres? Si ya no nos quedan ni monos, po. Bueno, no hay nada. Oye. Si ni ya. Le dijo. Listo. Vamos nomás. Aceptamos que nos corte la cuestión total. Quiero que nos lleven allá para la tierra firme para salvar. Se fueron. Se subieron todos arriba. Los tres con las dos viejitas. Los cinco llegaron a bordo del barco y ahí estaban formadas todas las ochenta viejitas sin la cubierta. Ya. Dijo. Vamos a proceder entonces con el procedimiento de corte del miembro viril de los hombres. Ya. Ya. Se los vamos a cortar de acuerdo a la profesión que tenían ustedes ya en la tierra firme. El primer caballero, ¿a qué se dedicaba usted? Bueno, yo era médico cirujano. Ok. Visturi. ¿Le dieron visturi a la vieja? ¿Se bajó los pantalones, compadre? ¡Jua! ¡Oh! 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 Ya. Dijo al segundo. ¿Y usted a qué se dedicaba en tierra? Bueno, yo allá era carpintero, hacía casa, hacía reparaciones y toda la cosa. Ok. Cerrucho. ¡Oh! 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 Se bajó los pantalones, compadre, le hicieron un cariñito así para poder encontrar la hueá así. ¡Ja, ja, ja! Y corrió el cerrucho. ¡Ja, ja, ja! Y el tercero estaba cagado de la risa. Oye, ¿usted no está viendo lo que le vamos a hacer a los amigos? Lo que le hicimos, lo que le va a pasar a usted. ¿Y qué se ríe tanto? No le dice lo que pase que yo era el aéreo y me lo voy a tener que chupar hasta que se derrita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!